A pocos días de que la nueva administración del H Ayuntamiento de Guasave y el recién creado municipio de Juan José Ríos entren en función, sigue aún sin definirse cómo quedará establecida la operatividad de las fuerzas de seguridad pública en Juan José Ríos. En su visita a Guasave, Ricardo Jenny del Rincón, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, informó que son las nuevas alcaldías en el estado las que deberán hacerse cargo con respecto a los recursos que el presupuesto de egresos del estado les establece. Detalló que son los nuevos alcaldes y la estrategia de seguridad planteada en el Plan Municipal de Desarrollo las que dictaminen el número de elementos que conformarán a la nueva corporación y su operación. Creo que habrá que preguntarle a los presidentes municipales electos si cada uno tendrá su estrategia de acuerdo a su Plan Municipal de Desarrollo. Cada municipio tendrá que allegarse de los recursos que el presupuesto de egresos del estado le establece. Los recursos del orden federal se tendrán que ver en su momento con cada uno de esos municipios. Será la próxima semana cuando el secretario del Ayuntamiento de Guasave, el Comité Fundacional de Juan José Ríos y la Comisión de Entrega de Recepción de la nueva Administración se sienten en la mesa para resolver los temas que son prioritarios para ambos municipios, entre ellos la seguridad. Lo que sí es claro es que el nuevo municipio de Juan José Ríos requiere de atención en materia de seguridad, ya que en la cabecera se cuenta solo con una base y dos patrullas, una de movilidad sustentable y la otra de seguridad ciudadana, a decir de Evangelina Llanes Carreón, alcalde de Juan José Ríos. Informó que están buscando la manera de que el gobernador del estado apoye con elementos al municipio. Retalló que por lo pronto realizarán la petición a los municipios de Ahomi y Guasave para que los apoyen sobre todo en la comunidad de Lázaro Cárdenas por su lejanía y el Cerro Cabezón. Estamos viendo la manera de que el gobernador nos apoye en esa parte, que el gobernador nos esté dotando de elementos para poder darle la seguridad que merece lo que es el municipio de Juan José Ríos. La comunidad de Lázaro Cárdenas nos queda bastante lejos de lo que es el casco urbano y es la policía municipal de Ahomi la que nos está ayudando en esa parte y por lo pronto Guasave nos sigue apoyando ahí en lo que es Juan José Ríos y el Cerro Cabezón. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía.